Estas son las primeras planas del día de hoy, jueves 17 de octubre. Zona franca, Beatriz Hernández acusa al PAN de gestar guerra y politizar la seguridad. El AM, estarece fiscalía un homicidio en Lagos de Moreno, suman 72 hasta septiembre. El Sol de Irapuato, llega a su fin paro de General Motors y Lau. El Sol de Salamanca, impacta renuncia de Romero Deschamps. El Sol de León, regresan al trabajo 6.000 obreros de General Motors. El Heraldo de León, City Center, avanza a pasos agigantados. El Correo, exigen que responda por desvíos de cuotas. Milenio, por WhatsApp y llamadas se operó la renuncia de Romero Deschamps.